Se hizo el lanzamiento del nuevo sistema de información financiera para la Intendencia de Rivera, donde en el caso de la Intendencia de Rivera implicaría una actualización del módulo de compras y del módulo financiero contable y un nuevo sistema en el módulo de recaudación. Y digo una actualización en cuanto al módulo de compras y el módulo financiero contable porque nosotros ya venimos con estos módulos acompañando la evolución y la modernización y ahora lo que haríamos sería una actualización nuevamente sobre estos mismos módulos y sí un nuevo módulo de recaudación. Con estos sistemas lo que buscamos es mejorar la gestión, mejorar la calidad del servicio, fortalecer la toma de decisiones porque vamos a disponer de información oportuna, de calidad, contribuyendo con la transparencia y con la buena gestión.